Hola amigos, estamos en España, en la ciudad de Valladolid. Aquí al lado de la Plaza Mayor tenemos el Bar Zamora. Este es el Bar Zamora, uno de los mejores que hay para probar tapas. A nosotros nos gustan las croquetas, es nuestra mejor tapa y la más conocida. Las croquetas, el lechazo de Castilla y León, las setas con jamón, muy buena tierra de setas y no pueden faltar los vinos de la Ribera del Duero. ¡Una delicia! Hola amigos, soy Alejandro, estamos en Valladolid y esta es la mejor ciudad para venir de tapas. Estamos ahora mismo en el Bar Zamora y aquí nos gustan las croquetas, las mejores de Valladolid. Además tenemos tapas de todo tipo, champiñón, bacalao, chorizo criollo, lechazo, lechazo de Castilla y peón, no puede faltar. Tenemos pulpo, pulpo a la gallena. Tenemos vieiras rellenas, alitas de pato hojaldradas. ¡Una delicia! Un pastel espectacular de salmón, de pulpo y piña y queso de cabra con confituras. El torretno, no puede faltar el torretno. Setas con jamón, picadillo, hamburguesas, todo lo que podéis esperar lo tenemos aquí, en el Bar Zamora, en Valladolid. ¡Os esperamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!